Hola chicas, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo pueden ver su tracking number desde sus teléfonos celulares, ¿ok? Primero deben entrar a la página de Pharmacy, le dan en las tres rayitas y en Login. Ahí van a colocar su número, bueno, su correo electrónico y la contraseña que ustedes colocaron, ¿ok chicas? Cuando ingresen se van nuevamente a las tres rayitas, le van a dar donde dice chicas Personal Menu, luego le va a aparecer la opción que dice Orders, o sea que son las órdenes que ustedes hicieron, le dan clic allí y les va a aparecer todas las órdenes que ustedes hicieron, ¿ok? Si por ejemplo ustedes hicieron su orden más de siete días, por ejemplo hace diez días o quince días, simplemente le dan clic en esta opción y le ponen quince días o un mes y ahí les va a aparecer todas las órdenes que ustedes hicieron hace quince días o hace un mes, ¿ok chicas? Bueno, entonces para que ustedes rastreen su paquete lo que tienen que hacer es deslizar su pantalla hacia el lado izquierdo, como pueden ver, le dan clic allí y les tiene que aparecer por donde está su paquete, por ejemplo aquí dice que ya fue entregado, entonces es como ustedes pueden ver su tracking number o en donde está sus paquetes, ¿ok chicas? Espero que les haya ayudado este videíto.